que pasa piña la comunidad ha hablado y de nuevo ha elegido de lo que va el próximo vídeo por cierto si quieres participar de esto sólo pásate por la sección de comunidad total que para esta semana tenemos películas sobre experimentos sociales así que prepárate para un interesante viaje por la antropología y por la psicología arrancaré con un experimento real y no no tiene nada que ver con otro vídeo que ella ha publicado en el canal sobre experimentos con humanos este tiene una naturaleza bastante menos bizarra os cuento de up series es un conjunto de documentales que sigue la vida de 14 personas de origen británico pero no os imaginéis un gran hermano la premisa es la siguiente el director paul arnold buscó a 14 niños que sacaban buenas notas cada uno perteneciente a un estrato distinto de la sociedad y seleccionó más o menos la mitad de cada género para tener una muestra más variada después de ese entrevistó les preguntó por sus aficiones por lo que querían ser de mayores de cómo ven el mundo y así durante aproximadamente la hora que dura el documental hasta aquí no parece nada especial ni un experimento ni nada por el estilo pero qué pensáis si os digo que cada siete años este director junto a michael aptid llama a la puerta de la casa de los críos y le repite las preguntas añadiéndoles nuevos temas más acordes a sus momentos vitales llega un punto en el que no les pregunta qué quieren ser de mayores sino directamente de qué trabajan actualmente hay ocho capítulos ya que la saga se inició en 1964 y como os comentaba antes son cada siete años sinceramente os lo digo no sabréis lo interesante que es conocer así a una persona hasta que no veáis esta colección por cierto todos los niños tienen una cosa en común son los más listos de su clase solo que unos son de los suburbios de liverpool otros son de londres de la clase alta es decir de la jet set y otros pertenecen a la clase media obrera todos tienen ilusiones y sueños y a lo largo de los distintos documentales descubriremos si los han logrado o no y cómo esto no es sólo un documental es uno de los mayores testimonios gráficos sobre la forma de vida de pensar de una de las más complejas y avanzadas sociedades del siglo 20 la británica vamos que es un material imprescindible para conocer el siglo del que venimos y bueno después de esta dosis de realidad pasamos a la ficción y aquí os voy a hacer una selección tan variada y curiosa que acabarás odiándome porque no sabrás cuál de todas es la que más te apetece ver arrancaré con un juego bastante macabro y no no voy a hablar de esa o así que quítame esas imágenes y ponme las del círculo la que está rodada en el año 2015 que voy a contar un poco de qué va imaginaos a 50 desconocidos encerrados en una habitación frente a un objeto que sin ninguna aparente razón cada cierto tiempo lanza un rayo que fulmina a uno de ellos los participantes tendrán que descubrir qué hace funcionar el mecanismo quién es el perturbado que les ha metido ahí y sobre todo cómo van a sobrevivir a eso si os estáis preguntando dónde está el experimento tendrás que esperar al último minuto de la película para descubrirlo pero te adelanto que tiene mucho que ver con la condición humana y ya que estamos con los juegos voy a añadir os una cinta francesa ambientada en la antigua yugoslavia o bueno eso quiero creer porque tampoco especificar muy bien el lugar sabéis lo que es la ruleta rusa yo quiero pensar que sí pues imaginaros eso pero que no participan sólo dos personas sino un grupo de 20 para que os hagáis una imagen de todo esto cada jugador tiene un arma mete la bala en el revólver hace girar la ruleta y apunta la nuca del tío que tiene delante alguien apaga la luz y cuando se vuelven a encender se aprietan los gatillos los que sobreviven pasan a la siguiente ronda así hasta que sólo queda uno por cierto olvide mencionaros que todo este círculo está rodeado de gente apostando sobre la vida de los participantes se trata de una cinta muy claustrofóbica bien rodada y que te va a meter en una tensión insana desde que comienza el juego y voy a cambiar de tercio para dar paso a una película más política y con tintes de crítica social a ver cómo os la cuento porque en ningún momento llegas a saber bien quién es el sujeto de estudio de verdad en la mano invisible del año 2016 presentan la historia de un grupo de personas que son contratadas para hacer su trabajo habitual pero en una nave industrial reconvertida en teatro donde actuarán delante de cientos de personas las únicas directrices que reciben es que tienen que hacer lo que hacen siempre pues pese a la monotonía del asunto todos los días completan el aforo y es que la gente se pregunta de qué va eso y sabéis que que lo mismo acabas preguntándote tú mientras ves la película no os quiero contar más pero se trata de un film que invita a reflexionar sobre las duras condiciones laborales que se sufren en españa y sobre todo es una manera muy interesante de presentar un experimento social la verdad muy recomierdable bueno y ya que estamos con el tema del trabajo se me vienen a la cabeza varias cintas que tratan sobre temas como la selección de personal por ejemplo el método nos coloca en un rascacielos del centro de madrid donde veremos un proceso de selección bastante intenso y con diálogos que seguramente a ti también te dejen pegado al sillón en este experimento social de oficina veremos los escrúpulos bueno o mejor dicho la falta de estos de un grupo de aspirantes a un puesto de ejecutivo interesantísimo film si te gusta la psicología porque se presentan un montón de personalidades a las que se la somete a situaciones límite continuamos con una cinta inglesa que se rodó en el año 2009 de nuevo estamos ante un proceso de selección y aquí me gustaría hacer un alto para invitar a la reflexión sobre el tema laboral os dais cuenta de la cantidad de películas que tratan sobre esto pues me temo a que se debe a que no tener ni dinero ni trabajo es una de las peores pesadillas que puede vivir el ser humano de este siglo aparte estos procesos de selección sacan nuestra naturaleza más oscura y eso de verdad da para hacer buenos guiones total que en exam nos encontraremos a un grupo de siete individuos en busca de un buen puesto laboral la premisa es sencilla nada de preguntas y aparte tienen que descubrir qué es lo que quieren de ellos muchísima tensión en una obra que nos hace reflexionar sobre los experimentos sociales como los mk ultra bueno y ahora os voy a mencionar una cinta que me recomendó un miembro en la sección de comunidad y de nuevo aprovecho invitaros a que os paséis por ahí ya que dejo las encuestas para que elijáis el contenido del canal y aparte voy comentando es que son las últimas cosas que me voy viendo en fin que me recomiendo hablar de mayhem es una locadísima cinta rodada en el año 2017 y que nos muestra cómo reaccionan un grupo de trabajadores de oficina que quedan aislados en cuarentena cuando un peligroso y violento virus se cuela por el sistema de ventilación la película está a medio camino entre el cine de zombies y el de plagas pero os garantizo que vais a pasar un buen rato viéndola antes de que te des cuenta se te habrán pasado los 90 minutos que dura es otra cinta que también da para reflexionar sobre el ambiente laboral sobre las zancadillas la presión de los jefes la presión por ser jefe un mundo atroz y no me gustaría cerraros el vídeo sin mencionaros un documental de naomi klein titulado la doctrina del shock que muestra distintos experimentos a los que ha sido sometida a la gente del siglo 20 tanto de forma individual como en experimentos colectivos seguramente a más de uno le suenen estas imágenes de argentina además el documental te sabe a poco puedes ojear su libro que se titula igual y vale la pena porque estaréis leyendo el libro de una de las personas con el coeficiente intelectual más alto del mundo de verdad una mujer muy interesante aparte y antes de que me lo deje alguien en la caja de comentarios intencionadamente no hable de the cube ya que seguramente el 90% de vosotros ya la conozca aún así os invito a dejarme en la caja de comentarios más cinta sobre experimentos sociales o sobre grupos humanos sometidos a situaciones de mucha tensión y recordad que ya hablamos de unas cuantas en el vídeo sobre experimentos con personas no me pongáis las mismas y con esto me despido no olvidéis suscribiros y activar la campanita aunque creo que la verdad no sirve de mucho porque youtube no notifica cuando subo un vídeo la verdad no sé por qué será bueno y os voy a pedir que lo mováis por vuestras redes para que de alguna manera esto tenga difusión que yo que sé estamos cerca de los 2000 y a ver si somos capaces de llegar antes de que termine el año y bueno peña un fuerte saludo y a cuidarse mucho